Hola, hoy te voy a decir cómo hacer una intro con Blender. Lo voy a hacer muy fácil, por lo que si algo has visto de Blender, lo vas a hacer rápido. Si nunca has usado Blender, a lo mejor te demoras un poco, pero igual lo vas a hacer. Prácticamente no voy a utilizar el teclado, casi todo lo voy a hacer con el mouse y totalmente en español. ¿Suscribiste al canal? Voy a seguir con Windows, Blender y más multimedia. Ahora vamos al tutorial. Bueno, ahora lo único que quiero hacer es renderizar para que quede listo el video. Para renderizar tenés que hacer clic acá, donde dice propiedades de salida. Y acá, por ejemplo, tenés la resolución. Esto lo podés dejar así o cambiarla. Yo lo voy a dejar así, porque es una buena resolución. Pero bueno, si vos querés, lo podés cambiar. También es importante seleccionar la carpeta. Haces clic acá. Seleccionar la carpeta. Lo voy a poner en videos. Y acá vamos a ponerle el nombre. Le voy a poner intro, por supuesto. Aceptar. Bien. Ya entonces me quedo en la carpeta de videos con el título de intro. Lo otro que tenemos que hacer es ir acá, donde dice formato. Haces clic y tenés que darle formato de video, porque si no te va a quedar como imagen. Los formatos de video son estos. El que yo voy a elegir es este, que me ha dado buenos resultados. Voy a hacer clic entonces. Listo. Ya me quedó como formato de video. Bueno, una vez que has seleccionado todo acá, fíjate que acá dice, por ejemplo, iniciar en el fotograma 1 y terminar en el 300. La frecuencia es 24 fotogramas por segundo. Eso lo podés cambiar si vos querés también. Y bueno, podés modificar más cosas. Pero con esto es suficiente para que tengas un video, por lo menos para hacer tus primeros videos con Blender. Voy a ir entonces acá, donde dice procesar. Hago clic. Y después tenés que hacer clic en procesar animación. Si ponés procesar fotograma, los que se van a procesar van a ser fotos. Pero si querés el video tenés que hacer clic aquí, donde dice procesar animación. Voy a hacer clic entonces. Te aparece esta ventana donde vas a ir viendo todos los procesos del video. Comienza acostado, por ejemplo, y después, bueno, la letra queda en forma vertical y las luces se van movilizando. Todo eso lo vas viendo acá hasta que termina el video. Lo único que tenés que hacer ahora es esperar que termine el procesado. Tenés que esperar que llegue acá a 300 en este caso. Si has elegido otro número de fotogramas, bueno, tendrás que esperar a ese. Pero bueno, esperás que termine y ahí termina el procesado. Después vas a buscar el video de la carpeta y listo. Ya lo podés utilizar como cualquier otro video. Bueno, teniendo esta base, vos podés hacer tus modificaciones. Por ejemplo, agregar luces, cambiarlas de lugar, otros colores, cambiar el fondo, los movimientos, etcétera. Todo a tu gusto. Suscribite al canal y hasta el próximo tutorial. Chau.